Se abrieron los sobres con las propuestas de las empresas interesadas en la construcción del nuevo puente sobre el río Yaguarón. Hubo una nueva audiencia pública en Brasil, donde participaron integrantes de la agenda binacional autoridades de ambos países, transportistas, productores y público en general, dando a conocer detalles del impacto ambiental del nuevo puente y su prolongado trazado por fuera de las ciudades de Río Branco y Yaguarón. La reunión se llevó a cabo en la sede del Legislativo, Cámara de Vereadores, de la ciudad de Yaguarón. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, precisaron que la obra permitirá desviar los vehículos pesados que transitan actualmente por el puente Mauá, hasta ahora única conexión vial entre las dos ciudades. Según José Luis Falero, la obra será financiada por la administración brasileña y el gobierno uruguayo se hará cargo de cubrir los costos de los accesos de la margen occidental, con un aporte estimado de unos 8 millones de dólares. Quedó establecido que Uruguay se hará cargo del mantenimiento del puente Barón de Mauá. Se espera ahora la decisión de los gobiernos de Uruguay y Brasil en cuanto a las propuestas presentadas por las empresas interesadas en la construcción del segundo puente. Confirman primer brote de escarlatina en Cerro Largo, afecta a alumnos de una escuela. Según autoridades de la salud afecta a dos niñas y un niño de la escuela número 8 de Venceslao Silveira, próximo a la localidad de Fraile Muerto. El primer brote de escarlatina de Cerro Largo tuvo lugar al cerrar la pasada semana. La Dirección Departamental de Salud está haciendo seguimiento y afirmó que los pacientes se encuentran en buen estado de salud. El brote epidemiológico se confirmó tras el hallazgo de escarlatina en tres escolares. Están bien al igual que sus familias en dos casos ya que en el tercer caso no se tiene novedad, pues no ha respondido al llamado en varias oportunidades, indicó la Dirección de Salud en un comunicado. Todos consultaron y fueron diagnosticados y han iniciado el tratamiento. Por lo tanto, si bien se registra el primer brote, no se configura en absoluto como una situación de emergencia sanitaria y se aguarda respuestas de las autoridades centrales por cualquier consideración al respecto, dijeron desde la DDS. Las autoridades de la salud están en contacto con primaria tras los casos. Los seguimientos los hace la Dirección Departamental de Salud de Cerro Largo. Nos parece importante advertir a la población sobre las medidas de prevención y consulta precoz y aclarar que la actitud debe ser la calma y la confianza en que ya se tiene conocimiento de la situación, que no reviste gravedad y que se mantendrá informada la población de cualquier escenario en particular, que amerite algún cambio de estrategia, añade el comunicado. Tuvieron que trasladar a una señora lesionada en la caja de una camioneta bajo lluvia en Cerro Largo. Joaquín Charzabal tuvo que trasladar a su madre desde el balneario Lago Merín hasta Río Branco, luego la señora fue trasladada a la ciudad de Melo. Según señala el joven al llegar a la policlínica de Lago Merín, la misma estaba cerrada lo que motivó que el traslado se tuviera que hacer en una camioneta particular. La señora sufrió una luxación de codo y fue trasladada a Río Branco acompañada por su hijo. Charzabal, hijo de la paciente compartió un video en redes sociales contando la situación mientras se dirigía a la ciudad de Río Branco. Visiblemente molesto, el hijo de la señora lesionada, criticó la actual situación en la atención de la policlínica de Lago Merín. Hay que tratar que esa preciosa policlínica que le hicimos de cero esté 24 horas abierta. No puede ser que estemos haciendo estas cosas. No puede ser que la policía lo tenga lo mínimo, indispensable para trabajar. ¿A ustedes les parece, señores gobernantes de toda la fuerza política? ¿A ustedes les parece, vecinos, que es una manera buena de trasladar a las personas así? Egresados del sistema penitenciario se diplomaron en capacitaciones gestionadas por INEFO. Un grupo de 69 participantes de las propuestas de acompañamiento de la Dirección Nacional de Apoyo Liberado, Dinali, culminó un taller para ingresar a la construcción y cursos de medio oficial albañil, obra seca y yeso, panadería, barbería, operador logístico y auxiliar de limpieza dictados en Montevideo y zona metropolitana. La gestión fue responsabilidad del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFO. Las capacitaciones, desarrolladas en el marco de un convenio entre INEFO y Dinali, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Mides, implicaron instancias teóricas y prácticas. Eso les otorgó opciones para insertarse en el campo laboral a 69 egresados del sistema penitenciario, consideró el Ministro de Desarrollo Social Martín Lema, en el acto de entrega de certificados, este viernes 27. Dinámico. Información, historia, cultura, deportes. Porque el tiempo es dinámico.